Hemos contestado. Es que no hay una causa-efecto, hay muchísimos más factores que influyen. Lo que pasa es que es un momento de seria reflexión y de repensamiento de los modelos retributivos. No podemos seguir con este modelo que nos lleva a esto, a la polarización, a la poca imaginación. Claro que es más fácil gestionar eso, pero es que si el entorno es complejo, los modelos retributivos serán complejos, necesariamente. Por tanto, la verdad es que hay que buscar otras fórmulas. De hecho, el año 2013 respecto al 2012, la primera diferencia significativa viene del hecho de que los salarios de los directivos han subido un 7% respecto del 2012. No es así, sin embargo, lo que son los cambios que han habido en los mandos intermedios y en los empleados, en los que ha habido una disminución. Pues a la clara polarización entre personas que ganan muchísimo y personas que cada vez ganan menos o tienen muy restringido. Por lo cual, lo que propongo es un cambio de modelo retributivo. Un modelo retributivo que sea más adecuado y más aceptable y más sostenible para las organizaciones y para las personas. Y que todos, mediante transparencia, mediante una adecuada comunicación, podamos ser partícipes de nuestras organizaciones.